Ecos de Justicia, información, entrevista, pedagogía, voces del territorio, hacemos eco de la justicia centrada en las personas. Aquí comienza Ecos de Justicia. Hola, hola, un saludo cordial para todos nuestros oyentes. Bienvenidos al podcast Ecos de Justicia, el espacio donde hacemos eco a la justicia con un enfoque centrado en las personas. Yo soy Kelly Aguilera y en compañía de Celiano Velasco les damos la bienvenida al segundo episodio de esta serie de 10 capítulos de Ecos de Justicia. Hoy abordaremos un capítulo relacionado con la justicia especial indígena. Celiano, bienvenido a los micrófonos de Ecos de Justicia. Hola Kelly, muchas gracias. Le envío un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos un tema muy interesante como lo es la justicia especial indígena. En este espacio buscamos reflexionar sobre las posibilidades del entendimiento intercultural en el ejercicio de la justicia especial indígena, además de los efectos que tiene el reconocimiento de esta para la consolidación del estado plurietnico y multicultural en Colombia. Para conocer un poco más, escuchemos las siguientes cifras. La población indígena colombiana equivale al 6% de la población total del país. En Colombia existen 115 pueblos indígenas identificados. En la región del Caribe colombiano habitan 9 pueblos indígenas. En los Montes de María se encuentran asentamientos del pueblo indígena cenú en los municipios de San Antonio de Palmito, Toluviejo, San Onofre, Colosó y Morroa. Y en municipios como Toluviejo se encuentran hasta 14 cabildos menores del pueblo cenú. Teniendo en cuenta esta importante población y reconociendo la interculturalidad, el estado colombiano a partir de la Constitución Política de 1991 se autoproclamó como un estado multietnico y pluricultural que reconoce los derechos de los grupos minoritarios, entre ellos los indígenas. En el marco de esta protección legal se logró el reconocimiento de una serie de derechos constitucionales, como lo es la Jurisdicción Especial Indígena, permitiendo que las comunidades indígenas puedan gobernarse y administrar su propio territorio en las formas que autónomamente escojan. Para mejorar la comprensión de la Jurisdicción Especial Indígena, debe considerarse que la administración de la justicia, desde la visión de los pueblos indígenas, tiene unas dimensiones culturales, espirituales, preventivas, de armonización, de ordenamiento y también de sanación. Así es Kelly, en ese momento específico nuestra Constitución abrió la puerta para mejorar y propiciar el efectivo acceso a la justicia de los indígenas en el país. Sin embargo, como sociedad debemos reconocer que es necesario continuar trabajando para cumplir a cabalidad dicha meta. Esta Facultad de la Justicia Especial Indígena incluye también la validación de las autoridades tradicionales legítimas, que se encargarán de ejercer o aplicar justicia dentro de su territorio conforme a sus normas y procedimientos. Estos factores dependen de las particularidades de cada pueblo, que no pueden ser generalizadas para todos los territorios indígenas en el país. Así es, pero qué bueno es que un representante de las autoridades indígenas nos pueda contar un poco más acerca de cómo funciona este modelo de justicia. Por eso nos acompaña hoy el señor Fernando Mercado, él es cacique gobernador del Resguardo Indígena Colonial Yuma de las Piedras del municipio de Toluviejo. Señor Fernando, bienvenido a Ecos de Justicia. ¿Cuáles son esos factores fundamentales en la justicia especial indígena? Bueno, los factores que yo destaco de la justicia especial indígena son los logros que hemos conseguido nosotros como organizaciones de carácter étnico y que han servido para rescatar y salvaguardar nuestra idiosincrasia, nuestra cosmovisión, nuestra cosmogonía. Nos ha servido para que no desaparezcamos dentro del universo que es el Estado colombiano, ese universo de leyes que envuelve a todas las comunidades y las está llevando todas al mismo camino. La jurisdicción especial indígena, en la sabiduría de nuestros mayores, ha querido salvaguardar nuestra existencia dentro del Estado colombiano, ha querido rescatar los valores y ha querido rescatar toda la cultura que el pueblo Zenú ha tenido en toda su existencia. ¿Cómo influye la cultura indígena en la implementación de la justicia? Bueno, nuestra cultura influye en la justicia especial indígena porque nuestros marcos normativos siempre van ajustados a nuestra cultura, van enfocados siempre a rescatar la parte cultural ancestral, nuestra ancestralidad, nuestros jueces naturales. siempre hemos reconocido que la naturaleza, la tierra son las primeras que nos dictan esa ley natural. Entonces, la ley natural es esa que está intrínseca en todo el mundo, que sabemos que está pero no la vemos, pero que para nosotros las comunidades indígenas es de gran valor para nuestra pervivencia. Entonces, es muy influyente nuestra cultura dentro de ese universo de normas que se piden a favor de las comunidades. Y finalmente, ¿cuáles cree usted que son esos factores que se deben fortalecer para una mejor aplicación de la justicia especial indígena, desde, por supuesto, la experiencia del pueblo Zenú? Yo fortalecería la aplicación de la justicia especial indígena, esa justicia interjurisdiccional. En muchos casos hay muchas entidades del Estado colombiano, muchas entidades o dependencias de la rama judicial que no están siendo asertivas, que no están siendo armónicas con nuestra jurisdicción y están pasando muchas veces por encima de nuestro fuero, están pasando por encima de nuestras autoridades, de nuestra ley de gobierno. La justicia propia indígena no trata solamente de resolver asuntos penales, sino que para las tradiciones jurídicas de los pueblos indígenas, el ejercicio de la justicia abarca muchos campos, por ejemplo, la resolución de conflictos de familia, las disputas de tierras o los problemas ambientales, y además tiene muy en cuenta la mirada desde lo comunitario. En esencia, la manera como los pueblos aconsejan y resuelven sus desarmonías involucra el ámbito colectivo con la participación de sus estructuras de gobernanza propia y sus procesos internos, sociopolíticos, así como también su cosmovisión. Uno de los grandes retos que se tiene a nivel institucional es sumar esfuerzos para consolidar la jurisdicción especial indígena en dos dimensiones fundamentales. Una, su funcionamiento y efectividad dentro de los pueblos indígenas, y otra relacionada con las vías de coordinación y comunicación intercultural con el Sistema Judicial Nacional. Para eso tenemos al Dr. Eduardo Camargo, docente de tiempo completo y director de la Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Cultura para la Paz de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena. Dr. Eduardo, bienvenido a los micrófonos de Ecos de Justicia. ¿Qué aportes podría hacer el Sistema Judicial colombiano a la Justicia Especial Indígena? El Sistema Judicial ordinario podría aportar a la Justicia Especial Indígena mediante la incorporación de mecanismos que guarden los derechos fundamentales de todas las partes involucradas, por ejemplo. Esto incluiría garantías procesales, el respeto a los principios de igualdad y no discriminación, y la supervisión para evitar posibles abusos. Además, se podían establecer instancias de diálogo, de colaboración entre ambos sistemas, es decir, entre el Sistema Judicial ordinario, la jurisdicción ordinaria y la Justicia Especial Indígena con el fin de compartir conocimientos y experiencias. ¿Qué factores de la Justicia Especial Indígena podrían ser tomados en cuenta en el Sistema Judicial colombiano? Con respecto al segundo interrogante sobre qué factores de la Justicia Especial Indígena podrían tomarse para fortalecer la justicia ordinaria, podríamos decir que deberían ser considerados algunos factores de esa justicia especial indígena, como la aplicación de métodos alternativos de resolución de conflicto, la participación activa de la comunidad en la administración de justicia, la inclusión de enfoques restaurativos y culturales en la resolución de disputas, disculpen, podría mejorar la actividad y la aceptación de las decisiones judiciales en la sociedad en general. Y finalmente, ¿cómo cree usted que podrían coordinarse los dos sistemas de justicia? Ahora, la coordinación entre ambos sistemas podría lograrse mediante el establecimiento de protocolos claros de cooperación y de comunicación. Esto podría incluir la creación, por ejemplo, de comités mixtos o espacios de encuentro donde representantes de ambos sistemas puedan discutir casos, compartan conocimientos y trabajen juntos para abordar problemas comunes. También sería crucial el respeto mutuo a la autonomía e identidad de cada sistema, evitando la imposición de uno sobre el otro. La formación conjunta de profesionales del derecho y jueces podría contribuir también a una comprensión más profunda y más respetuosa de los principios y de los valores de cada sistema judicial. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por su participación y con estas reflexiones sobre la implementación de la Justicia Especial Indígena, nos despedimos de este episodio de nuestro podcast Ecos de Justicia. Recuerda que este proceso fue posible gracias al programa de Justicia Inclusiva de USAID. Para seguir escuchándonos, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, YouTube y la Fanspace de Facebook. Aquí termina el podcast Ecos de Justicia, el espacio en el que hacemos eco a la justicia con un enfoque centrado en las personas, mirando al individuo desde la diferencia. Y recuerda, el cambio se construye con las personas, las colectividades y nuestros territorios. Nuestros agradecimientos a las voces del territorio que nos acompañaron en esta emisión, a nuestros oyentes por conectarse con nosotros y al programa Justicia Inclusiva por hacer posible este espacio. La producción de este podcast fue posible gracias al apoyo de los pueblos de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos y opiniones expresados en este podcast son responsabilidad de la corporación Ecos y no representan las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.